Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultural Errante Asociación Civil y en esta ocasión les quiero mostrar cómo pueden crear su propia radio independiente, libre y gratuita utilizando internet DJ Console y transmitiendo a través de Listen to My Writing. Entonces, bueno, ustedes tendrán que crear su propio perfil, digamos, en Listen to My Radio. Es muy sencillo, fácil y rápido, solo necesitan una cuenta de correo y la única recomendación que les hago es que cuando les pregunte ahí el tipo de servidor, va a aparecer como Server Type, elijan Icecast, es el cual transmite internet DJ Console y el que usamos más fácil a través del software libre. Bueno, una vez que crearon esto, lo podemos mostrar acá, a ver, yo creé una llamada radio temporal porque pues obviamente será temporal, ¿no? solo es con fines didácticos. Entonces, bueno, aquí está lo de String Types y como les decía, tiene que decir Icecast. Si en algún momento ven que apareciera aquí Showcast, les recomiendo que vayan a Change String Type y ahí lo cambien. Y eso sería prácticamente todo. Aquí están los datos que vamos a utilizar y bueno, pues nada más. Entonces, ahora volvemos a esto. Vámonos entonces directo a Internet DJ Console. Como verán, aquí hay una serie de perfiles que yo ya había creado anteriormente, o sea, que utilizamos en radioerrante. Pero vamos a crear una nueva, ¿no? Vamos a ponerle temporal. Listo. Bueno, una vez creada la abren. Hoy. Perfecto. Ya que se abre, ustedes pueden ver aquí la interfaz de Internet DJ Console. En este momento está completamente vacía por todos lados. No tenemos nada en los playlists. No hay, pues como verán, no está conectado en un stream. No hay nadie escuchándonos. En otro video, pues, los que tengan dudas de cómo utilizar este programa, pues con gusto, con gusto, este, se los mostraré. Porque, bueno, sí tiene como varias cositas, ¿no? Como conectar auxiliares, como utilizar micrófonos. Si estamos transmitiendo en vivo, cómo pueden estar transmitiendo en vivo y con música de fondo, etc. Y metiendo aquí, pues, algunos efectos, ¿no? Pero bueno, eso nos va a dar en otra ocasión. Entonces, vamos a crear, este, vamos a View, luego Output. Output, el Output, se nos va a abrir esta ventanita y nos vamos a ir a Configuration. Aquí, que no se nos olvide que el grupo de Control tiene que estar el 1, porque es el que vamos a usar en esta ocasión. Puedes usar 6, hacer 6 diferentes, pero en esta ocasión vamos a usar solo el Group Control 1. Bueno, en Configuration, primero nos vamos a Format. Family, lo dejamos tal cual. Codec, idéntico. Aunque recuerden que pueden utilizar este Codec MP3 y también pueden se las emitir en formato OGG. La versión estándar también la dejamos en la 1. El Sample Rate, ahí, idéntico. El Bit Rate, sí, lo vamos a cambiar, porque entre más alto, más ancho de banda consume. Entonces, si ustedes tienen demasiados escuchas o si demasiadas personas se conectan mientras ustedes están transmitiendo, esto saturará, pues, su ancho de banda y por consiguiente se vendrá abajo. Entonces, van a tener muchas interrupciones, va a ser muy molesto. Vamos a dejarlo en 56. Vamos a transmitir en modo estéreo. La calidad por default es todo, así lo vamos a dejar. Los metadatos, pues, son en el tipo de código que ustedes van a utilizar o que va a aparecer la información de cada canción, de algún que en el MP3 o en OGG, en OGG, pueden meterle ahí autor, fecha, etcétera, etcétera. Todos esos metadatos. El Resample Quality lo vamos a dejar tal cual. El Pre-Gain, aquí tiene menos 2, que es un poco bajo, vamos a dejarlo de plano en 0 para que suene mucho más poderoso. Y no se olviden que cuando ya aparece en verde IceCut, ShowCut y RecordAble, quiere decir que ya está listo. Esta parte es importante. Si ustedes quieren grabar lo que acaban de transmitir, sobre todo cuando es un programa en vivo y quieren, pues, guardarlo, ya sea como para archivo o para tener un podcast, pues, es importante que este vamos a dejarlo en Stream 1. Esto quiere decir que va a grabar en el mismo código en el que están transmitiendo, ¿no? Obviamente, cuando vayan a grabar, no se les olvide darle record aquí. Bien, perfecto. Ya tenemos la configuración y ahora vamos a la conexión, a Connection. Creamos uno nuevo. Como les dije, Server Type. Se queda en IceCast Master. El Hostname, pues, son los datos que vamos a obtener de la página de ListenToMyRadio. Aquí lo tenemos. Hostname es lo mismo que la dirección IP, ¿no? Entonces, le vamos a poner 95, si no, si no, 4. El puerto, port, va a ser el que vamos a colocar aquí. Ahora, aquí, donde dice Montpoint, es importante, muchos se confunden, acaban poniendo lo mismo que dice aquí, que dice SlashStream, y luego es un problemón, porque nunca conecta. Tienen que poner el nombre de ejecutación de radio, radio-temporal.np3. en el login name, lo dejan tal cual, search, como dice, y en el password, pues, tienen que poner su string password, bueno, es crear, bueno, ya una vez que tienen esto, lo único que queda por hacer es conectar, y cuando ya esta pelotita, este botoncito, este indicador, está en verde, quiere decir que ya estamos conectados, y que ya podemos empezar a transmitir. Aquí están los links donde se podrá escuchar su estación de radio, pueden usar el que sea, se va a abrir su página, esta la pueden personalizar, ahorita por cuestiones de tiempo, pues lo vamos a dejar así, finalizamos este, ya que estamos conectados, pues obviamente, con el botón derecho, le damos al playlist, agregamos música, o lo que no tengo creo que nada, ya que nada vamos a poner aquí este, este, una vez que está ahí, fíjense que el control, este del crossfader, esté del lado del canal que van a transmitir, en este caso, todo al lado derecho, y simplemente le damos play, y pueden ver aquí, en los picos, como ya está transmitiendo, en stream, ya está en verde, ¿no? quiere decir que estamos conectados al control número uno, y bueno, aquí ustedes pueden escuchar, lo que se está transmitiendo, ya sea, lo que está saliendo al aire, donde dice stream, o lo que, o lo que pueden monitorear, lo que están haciendo ustedes, como DJs, entonces bueno, por el momento, es todo, espero que les sirva de algo, les sea de utilidad, esta pequeña guía, de cómo conectarse, y cómo transmitir, con internet, video y console, y listen to my brain, gracias, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.